I live life the way I want nobody's stopped me yet ¿Qué tiene Nando? Maconia Va a escudo el Macoita ¿Por dónde pasamos? ¡Ojo Viter! El Eviter Suite se convirtió en un gato Muchas gracias Viter Muchas gracias por esos dos meses Gente, me la pueden dejar un Cora Juega a derecha Can Derecha, derecha No tienen flanco Macó a low, macó sin F Nando low Nando sin escudo Damba sin F No tiene TP, derecha Agarraba, Nando, agarraba No, ya, no, ya No, no, no tengo, no tengo No, ya, no, ya Vala 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 No, no TARLUS no tiene F TARLUS TARLUS sin F ¿Qué es el TARLUS? ¿Qué es el TARLUS? ¿Dónde está el TARLUS? ¿No es el TARLUS? ¿No? ¿No es el TARLUS? ¿No hay TARLUS? Random Peruvian dice ¿Qué onda? Mira, voy a morir más, coño. ¿Qué pasa, Viter? ¿Qué pasa, Viter? Tiene, me pasaron todo un proyecto completo, dice. ¿Cómo? ¿De qué? ¿De qué estamos hablando? ¿De la escuela? ¿Ya has jugado CSGO? Sí, pero hace mucho, cuando era chico. Me la pasaba jugando. De hecho, me quemé jugando el contra, así que... Lo dejé de jugar. Nando, luego, en la izquierda. Nando, uno en la izquierda. Sin escudo, Nando. Nando sin escudo, sin F. ¡Maten al Nando! Jajaja Jajaja Amigo, le tiraba toda la cal. Jajaja 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 Amigo, le tiraba toda la cal. Soy un puto crack con el sim. No! Ay, me destruyó el Dumbete. No! Me volvió a destruyó el Dumba. Aparece. ¿Qué pasó, Pancito? ¿Todo bien? Hay que morir, puto. ¡Suscríbete a ganar! ¡Suscríbete al canal! ¡No me mató el Dredge! ¡El Mako atrás! ¡Ayúdenos a las series! ¡Ultá Kahn! ¡Ultá! ¡Ultá! ¡Dale! ¡Tu espíritu es inmortal! ¿Lo escuchás? Yo... no... no lo escucho Yo no lo escucho, sí Me parece que sí. ¿Quiere tirar uno o pedo? ¡Sacá el escudo! ¡Sacá el escudo! ¡Sacá el escudo! ¡Vale multibaric! ¡Vale multibaric! ¡Venga! ¡Vale! ¡Ahí explotó eh! ¡Vueee! ¡Dale! ¡Vuelve! ¡Corre! 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 ¡No me trabe de la voz! ¡Vale! 2... 1... No ando sin ulti eh... Ok. Que va el Baric, no tiene ulti Si es oro, te van a hacer focos Escucha, metete al punto Pero Si te aparece el Talud de frente Andate nomas Si lo voy a tratar de ultiar al Nando, si lo ultio vos, pegalo un tiro, aunque sea si muere No lo escucho al Makoa, amigo No se lo escucha, muere punto, muere punto Va a tener ulti acá, eh Si, ya se entregó igual al chabón En vez de morir, no lo van a querer matar, amigo No, porque es re tonto Ulti acá, ulti acá, dale No, amigo, es re tonto la Sati No, 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 no No, 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 no Vení, 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 vení Buena, buena No, no, una banda, recorregue Messi, Messi Si me cura la serie Vamos Me enfoqueo justito Corre, Zoro Corre Zoro Corre Zoro No, 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 no Dale Sati, la reconcha de tu madre, no Que re tonto Ay amigo, la Sati es re tonto Amigo, si perdemos esta partida va a ser por la Sati, es muy tonto Demasió idiota ¿Por qué no ultiaron en el comienzo? Ah, bueno, apareció ganado ¿Qué pasó manita? No, no, no ¿Ultear Makoda o al 3 o al tamba? ¿Se cansaron las casales? ¿Se cansaron las casales? 5, 4, 3, 2, 1 ¿Por qué no la derecha? Ah, otro bracon de mierda Derecha... como lo tulteaste amigo vuelve, vuelve, muere, vuelve, muere amigo, la sal, como no lo mató amigo lo tenía atrás voy al punto, voy al punto no tiene daños VULTEA DALE VULTEA no tiene gancho voy derecho para el landing map 40 a la derecha aquí veo, tengo 40 están toda derecha, pasó toda la otra acá me colo no, no, no ayuda anda, anda, anda ayuda anda, anda anda, anda anda, anda uy amigo, mira como te morí ay curame Seri, curame ay amigo la perdimos por la Satya, es horrible 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 la Satya amigo se intentó horrible, horrible aun el Nando no le pegó horrible amigo la Satya amigo amigo como se cae a pedazos jugando a Satya personaje más fácil es lo mismo que juega un alien no le pegó ah 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 ah